Hola amigos. Hola. Hannah. Sí, Martín. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Bueno, el lunes en Estados Unidos es Labor Day. Entonces, voy a hacer puente. Voy de viaje. Hacer puente. ¿Has escuchado esta expresión en español real? ¿Qué quiere decir hacer puente? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a explicarte esta nueva expresión en español real hacer puente. ¿Qué significa hacer puente? ¿Cuál es el sentido de esta palabra y cómo se usa en español? Bueno, vamos a comenzar entonces rápidamente con el vídeo de hoy, con la clase. Vamos a explicarte en primer lugar palabra por palabra rápidamente. ¿Qué significa el verbo hacer? Bueno, es difícil explicar en español pero yo diría tomar alguna acción. Exacto, realizar algo. El verbo hacer es el verbo, es uno de los verbos más empleados en español y se refiere a realizar algo, como hacer tu tarea, hacer mi trabajo, hacer ejercicio. Se refiere a realizar una actividad o una acción. Bueno, luego tenemos la palabra finalmente puente, que es la otra palabra de la expresión y puente se refiere a qué cosa. Bueno, es algo que usas para cruzar un río o algo así que cuando tú vas de pilla o en coche o en coche o en bicicleta o como sea para cruzar un río a esta estructura que cruza el río o la que sea ahí abajo para seguir con el camino. Exactamente. Así que el puente, amigos, es aquella construcción o estructura que une dos puntos y queremos pasar de un lado hacia otro. Los puentes pueden ser de madera, ¿verdad? Pueden ser de metal, pueden ser de concreto, también pueden ser puentes enormes que son como autopistas para que los coches o los vehículos puedan desplazarse y pasar de un punto hacia otro. Así que este es el sentido, el significado de la palabra puente. Dicho todo esto, ¿qué significa hacer puente? Bueno, hacer puente es una expresión idiomática que no tiene que ver realmente con un puente literal. Exactamente. La expresión literal quiere decir hacer puente, quiere decir como construir un puente, podríamos decir. Así que no tiene mucho sentido. Literalmente esta expresión quiere decir construir un puente o edificar un puente, se refiere a eso. Ahora, en español real, la expresión idiomática, ¿qué quiere decir? Bueno, la expresión real quiere decir aprovechar de un fin de semana largo, por día de fiesta, por feriado, lo que sea. Lo que pasa es que en esta situación alguien tiene tres días libres y consecutivos y entonces esta persona puede quizá ir de viaje, relajarse, pasar tiempo con familia y amigos, hacer muchas cosas divertidas. Exactamente. Así que amigos, la expresión hacer puente, como lo acaba de explicar Hannah, quiere decir eso. Primero, se trata de una expresión positiva. Segundo, es una expresión que está vinculada o asociada al tiempo y está muy relacionada a los días festivos o los días feriados. Por ejemplo, imaginemos que el día viernes, un viernes como hoy, en ese momento estamos grabando este video un día viernes, así que imaginemos que el viernes es feriado, pues podemos decir voy a hacer puente o voy a tener puente. Quiere decir que voy a aprovechar los tres días, viernes, sábado y domingo, para relajarme, para viajar, para tener un momento de ocio. O también, por el otro lado, puede ser que el lunes sea un día festivo, ¿verdad? Como en este caso, Hannah nos acaba de explicar con un ejemplo real, ¿verdad? Que Hannah tiene un... es el próximo lunes, tiene un día festivo. ¿Qué día es? Labor Day en Estados Unidos. Labor Day, ok. Como el día del trabajo o el día del trabajador. Entonces, es un día festivo, por lo que ella va a hacer un puente. Hannah va a hacer un puente, ya que va a tener sábado, domingo y lunes. Tres días de vacaciones, podríamos decir, para relajarse, para viajar, etc. Así que, amigos, este es el sentido de la expresión con un ejemplo real. Para terminar el video, también queremos compartir contigo otras formas, ¿verdad? De decir esta misma expresión en español. Ahora, puedes decir o puedes leer hacer puente, tener puente, como nos acaba de escribir un amigo, tener puente, muchas gracias a Emanuel de México. Tener puente, también se dice irse de puente, es decir, con el verbo ir, irse de puente o cogerse puente. Algunos hispanohablantes suelen decir cogerse puente. Es como, como cogerse a este beneficio, en ese sentido, ya que lo ven como... Como aprovechar. Como aprovechar, exactamente. Así que tienes estas cuatro maneras. ¿Repetimos? Hannah. Sí, tenemos... Hacer. Hacer puente. Tener. Tener puente. Irse de puente. Y cogerse puente. Exactamente. Como sea que escuches esta expresión, puede ser que la leas o que la escuches de un hispanohablante nativo, ya sabes que se refieren a lo mismo. Así que no te preocupes si escuchas cualquiera de estas formas... Ups, lo siento. Se refieren a lo mismo. ¿Ok? Bueno amigos, espero que les haya gustado el video de hoy. Si te gustó, deditos hacia arriba. Comparte este video con tus amigos, ¿verdad? Y con otras personas que al igual que tú, están aprendiendo a hablar español. Y nos vemos en un próximo episodio en Español Real. Chao y buen fin de semana. Buen puente. Chao. Chao.